Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos, la superintendencia cumple con las siguientes funciones. Supervisa las distintas entidades que componen el sistema financiero con el objetivo de identificar en forma temprana las debilidades de las entidades supervisadas y de los agentes auxiliares promoviendo su efectiva resolución, y de identificar los riesgos los riesgos y tendencias para el conjunto del sistema financiero. Regula el sistema financiero buscando desarrollar un marco normativo alineado a las mejores prácticas internacionales, y orientado al cumplimiento de los cometidos legales. Lleva a cabo una serie de procesos de autorizaciones vinculadas al ingreso de nuevos agentes al sistema, así como de las personas que integran los cuerpos directrices y gerenciales de las empresas reguladas, y aquellas vinculadas a la habilitación de nuevos instrumentos financieros de oferta pública y sus respectivas entidades emisoras, promoviendo que las entidades y personas que operen en los mercados financieros cumplan con altos estándares, y contribuyan al funcionamiento ordenado de los mismos. Promueve la transparencia del sistema financiero, a través de la divulgación de información de las distintas entidades supervisadas, de la producción de estadísticas financieras, y de la realización de estudios sobre el sistema financiero, que permitan al usuario del sistema tomar decisiones adecuadas. Contribuye a la lucha contra la utilización del sistema financiero para el lavado de activos, y financiamiento del terrorismo a través de la función de inteligencia financiera, y de la supervisión de los sistemas de prevención implementados por las entidades que integran el sistema. Promueve la confianza del usuario del sistema financiero, ya sea a través de la atención de las denuncias o consultas de los usuarios del sistema financiero, como del diseño e implementación del portal del usuario financiero. Promueve el relacionamiento internacional a través de acuerdos de colaboración e intercambio de información con otros supervisores, así como de la participación en los organismos regionales e internacionales en materia de regulación y supervisión. Recibe y procesa la información de las entidades supervisadas con el objetivo de facilitar la supervisión y la transparencia del sistema financiero. ¡Gracias!